Es video, es video, que iba llegando el festejado Andrés Pásenle, pásenle Estamos en el puerto En el puertecito, aquí en el puerto de Limón Vamos a comer Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle La evidencia, portafolio de evidencia Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.